Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live de la Asociación Mexicana de Hidráulica a nivel nacional y de la sección Aguascalientes. Recordarles también que estos trabajos han sido posibles gracias a los patrocinadores como el Gobierno del Estado de Aguascalientes, Veolia, G&G, el Grupo AXAM, Todo Dren, Country Honda, Urbitec y Río Limpio, entre otros. Bien, vamos a continuar con esta segunda conferencia que será en formato presencial. Vamos a abordar el eje 2 de la seguridad hídrica, actividades económicas, innovación tecnológica y desarrollo. Vamos a saludar con un fuerte aplauso al ingeniero Francisco Valdés Simancas, CEO y fundador de Anfio Technologies. Bienvenido ingeniero, vamos a leer un poco de su semblanza, muy interesante por cierto. Ingeniero Francisco Valdés, especialista e inventor con más de 35 años de trabajo en mecánica de fluidos no comprensibles, comprensibles. Por más de 30 años, ha contribuido a la recuperación de agua y energía a través del desarrollo de más de 26 patentes, algunas de ellas homologadas en Estados Unidos, Brasil, Colombia y la Unión Europea. Todas ellas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Algunos de los logros relevantes, frutos de la investigación y desarrollo, han dado como resultado el sistema más eficaz de riesgo de riego del país, con eficiencia superior al 90%, siendo la media nacional de 33%. Ha participado en la proyección, equipamiento y o construcción de más de 100 mil hectáreas de riego por goteo en México, Cuba y Perú. Tiene un nombramiento de la planta de tratamiento con mayor eficiencia, desarrollada con tecnología previa de CBR más RBC 2011, por el presidente Felipe Calderón, a través de Conagua, el gobierno del estado de Nayarit, entre otros. Ha trabajado en el desarrollo de la tecnología multimedia Bioreactors, plantas orgánicas de recuperación de recursos de aguas residuales, galardonada con el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco 2020. Ha diseñado o construido 81 plantas de tratamiento y recuperación de recursos a partir del agua residual, siete de ellas, autosustentables y carbono positivas. Pues qué mejores credenciales para escuchar a nuestro ponente. Bienvenido, ingeniero, un honor estar aquí a su lado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, puros amigos, ahora que estoy viendo gente que no había visto en años y me da mucho gusto verlos. Me dicen que hay un grupo importante de gente también por Zoom, en videoconferencia o en meeting remoto. Y pues me da mucho gusto venir a Aguascalientes, los que son de aquí, es más, casi todos los que están aquí conocen algo de lo que hemos hecho, tal vez algunas de las novedades últimas son las que van a ser sorpresa. Pero el Distrito de Riego es un proyecto que le hemos invertido 15 años de la vida, que al principio nos tiraban, nos juzgaban de locos. Aquí está el ingeniero Jorge Delgado, el jefe del Distrito de Riego desde entonces. Francisco Sáenz, que también aquí ha dejado media vida y ahora es aguascalientense. Y varias, Salvador Gaitán, que estaba también desde el principio, muchísima gente que con mucho cariño estuvo desde aquellos ayeres y ahorita el Distrito es una realidad. Y es un ejemplo que pese a las cuestiones de repente que tenemos muchos los mexicanos de como politizar, y de… pues ya es reconocido como insignia, punta de lanza a nivel nacional. Entonces, yo quiero hablar de tres cosas, hablando de tecnología en el tema del agua. Mientras más se mete uno en esto, más conoce y más se da cuenta de las áreas de oportunidad. México, yo pensaba que estaba mal, sigo pensando que está mal en temas de agua, hay mucha área de oportunidad, pero no es nada con el contexto global. La mayoría de las hambrunas son ocasionadas por falta de agua. El agua la necesitamos para beber y necesitamos muy poca agua para beber, bebemos litros de agua al día, pero necesitamos mucha agua para producir los alimentos que nos comemos. Y también es por el lado de suministro y por el lado de problemas de salud derivados de pobre saneamiento, al año mueren un millón doscientos veintidós mil personas, de acuerdo a los últimos números de las Naciones Unidas, derivados de pobre saneamiento. La mayoría de ellos son niños menores de cinco años de edad. Entonces, ¿de qué hay trabajo por hacer? Hay trabajo por hacer. Entonces, nosotros partimos nuestro scope tecnológico en tres áreas. Uno es uso eficiente, el agua que tenemos, usarla de forma eficiente. La segunda es recuperación de recursos a partir de las aguas residuales. Y el tercero es reuso estratégico, cómo reusamos el agua de la mejor manera. Vamos a empezar con uso eficiente, sé que andamos con poco tiempo para cubrir tres temas, pero vamos a tratar de agarrar las partes más importantes. Qué mejor que estar en Aguascalientes para hablar de uso eficiente de agua y tener aquí el distrito de riego a unos kilómetros al norte. Este distrito de riego, nosotros venimos por primera vez en el 2005, a finales del 2005, cuando se quería lanzar un proyecto emblemático de riego a nivel nacional. Lo que se pedía en los ayeres era una eficiencia del 76 por ciento, porque de acuerdo a los expertos de la CUNAGUA, y no lo digo con tono despectivo, están usando como los paradigmas de la tecnología existente, en esos momentos 76 por ciento era la eficiencia máxima práctica. Entonces, se solicitaba una eficiencia, una remodernización del distrito con una eficiencia que se acercara al 76 por ciento. Ese distrito consta con 11 mil 800 hectáreas que se dominan por gravedad para surtir agua en esa zona, se hizo en años donde no había información climatológica para saber con una cuenca tributaria cuánto íbamos a tener de captación y cuánto íbamos a poder regar, simplemente dicen aquí está un poquito más elevado, ahí me dio unos cerritos, cierro aquí, almaceno agua y con esa seguro alcanzo a regar. No, el distrito en 1928 se hace la presa calles y ahorita que estamos, va a cumplir 100 años en siete cortitos años más, nunca se ha llenado esa presa, porque la cuenca tributaria es una cuenca pequeña y no hay mucha precipitación fluvial. De las 11 mil 800 hectáreas dominadas se regaban cuatro mil y no se regaban por completo, sino que se daban riegos de auxilio. Con el redimensionamiento que se hizo, se van a regar 6 mil 100 hectáreas, todavía no se termina el distrito, el gobernador me dio mucho gusto ir, que quiere terminarlo antes de irse y me consta que están buscándole por todos lados, costeando todo y buscando el recurso, entonces ojalá, ojalá nos toque ver que ese distrito ya se termine, se va a terminar, pero ojalá que sea lo más pronto posible. Hay 2 mil 439 parcelas y 2 mil 100 usuarios. Unas pequeñas modificaciones que sufren ahí en el tiempo, pero más o menos estamos hablando de eso. El proyecto constaba de redimensionar el distrito a una superficie que fuera sustentable, que no usáramos más agua de la que se necesita. Una tecnificación integral en aplicación y distribución de riego, entubar desde la presa hasta el distrito, desde el distrito, cada una de las parcelas y dentro de las parcelas utilizar únicamente riego por goteo. Y ya adoptando la tecnología, una reconversión productiva a cultivos de más valor. El proyecto Toma el agua de la presa Calles, la que hablamos que es la única que no ha vertido en toda su historia, desde que se construyó en México y por 9 kilómetros se va hasta llegar al distrito de riego, 9 kilómetros de tubería, no es una distancia lineal. Tenemos varios retos interesantes aquí, somos la acción mexicana hidráulica, yo también soy miembro y los primeros 3 kilómetros nos vamos por abajo del cauce natural de la descarga de la presa Calles, de la cañada, porque está tan angosta que no había forma de meter tubo en otra forma, más que aéreo o enterrado abajo del cauce. En algún momento se dijo que eso no se podía hacer, que era impráctico, que era inviable, hecho y ya tiene, empezó a funcionar realmente como en el 2008, entonces estamos hablando 13 años funcionando y va a durar muchos años más. Luego nos vamos por la margen derecha, porque la margen izquierda ya había muchas construcciones hechas y no podíamos por gravedad llegar al distrito y tuvimos que hacer dos cruces subacuáticos, manteniendo la presión para poder llegar al distrito con riego presurizado, sin necesidad de bombeo. También polémica de mucho tiempo, que no se podía hacer, cómo le íbamos a hacer, que descargáramos en el Jocoque y que luego de ahí bombeáramos para el distrito, hecho, tuvo un poquito de hipo esa implementación, no se hicieron las cosas bien, no la construimos nosotros y la proyectamos nosotros, no la construimos nosotros en esa etapa y se tronaron las piezas de polietileno y bueno, ese día me hablaron yo creo que unas 20 personas entre para asustados y otros para decirme, te dije, y se reparó y ya lleva, fue en el 2011 que se reparó, lleva 10 años operando sin ningún problema, bien hecho. Dos cruces de 150, 270 metros más o menos de trayectoria, de distancia, como 300 y pico metros de trayectoria de tubería de polietileno lastrada para mantener la presión y poder cruzar ese cuerpo de agua. Y llegamos al distrito y salimos con dos líneas redundantes para poder tener interrupciones de servicios sin que los agricultores sufran, más bien reparaciones de zonas sin que los agricultores sufran y nos vamos a 19 secciones que van, cada una de ellas tiene sus hidrantes parcelarios y sus bloques de riego dentro del distrito. El distrito, además de aumentar la superficie que se venía regando, que eran 4 mil hectáreas, que es un 52 por ciento, se hizo una reconversión productiva, el 80 y tantos por ciento del distrito era entre maíz de grano y forraje y había otros cultivos básicos y prácticamente no había muchos cultivos de valor agregado, y ahorita lo que nos está tocando ver es que cada vez más hay hortalizas y cultivos de mayor valor. Este slide dice que se puede ir a 2 mil 100 millones de pesos, hay otros que dicen que se va a 3 mil, se puede ir a más, el tema es qué cultivos se terminan estableciendo ahí. No me voy a meter a detalle esto, pero voy a hablar de lo que se sembraba antes y lo que producían y lo que producen ahora. Antes sembraban maíz y la producción media, estaba bajito de las 6 toneladas por hectárea, vamos a poner 6 para simplificar y 5 mil pesos la tonelada de maíz, estamos hablando de 30 mil pesos de ingreso bruto, menos costos de establecimiento, derechos de agua, labores culturales, etcétera, sumamos 15 mil, 15 mil pesos de utilidad por parcela, por hectárea. Ahorita voy a agarrar otro extremo, pero todo va a estar oscilando ahí en medio, arándano y es un productor real del distrito de Riego. Él produce ahorita alrededor de 3 kilos por planta, tiene 8 mil 300 plantas en la parcela, en una hectárea, y el kilo del arándano para el mercado nacional está como en 100 y algo pesos y para exportación está en 200 y pico pesos. Entonces, anda ingresando entre 3 millones de pesos por hectárea a 5 millones de pesos por hectárea. El costo de la inversión inicial es más alto, el costo de operación es más alto, pero la utilidad de andar no es un cultivo de un solo año, también hay que aclarar eso, la utilidad de andar en la vida útil en el orden de un 75, 80 por ciento. Entonces, una parcela que producía 15 mil pesos por hectárea, ahorita la podemos llevar a que produzca de utilidad, puede producir 2 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos por hectárea. El proyecto está costando ya ahorita con todo, alrededor de 190 mil pesos por hectárea, ha habido inflación y todo eso. Si en un año yo produzco 3 millones, 2 millones y medio de utilidad, con un proyecto que me costó 200 mil, todavía nos decían que el proyecto estaba caro, que era caro y ahorramos un mundo de agua que también se los vamos a enseñar. Muy bien. ¿En qué consiste el proyecto? Desde el punto de vista hidráulico, tomamos el agua en la presa Calles por gravedad y ese fue el reto, aquí la parte hidráulica fue el coco de este proyecto, teníamos poca carga disponible y teníamos que llegar a 2 mil 400 parcelas del distrito, vencer todos los accidentes topográficos que había y llegar todavía a cada hidrante con 2 y medio kilos de carga. Entonces, el cálculo hidráulico de este proyecto fue sumamente delicado, sumamente minucioso, no podíamos perder carga de oquis, teníamos que ensanchar tubos para que las velocidades fueran bajas y para que no hubiera una pérdida por fricción alta, las plataformas de filtrado se sobredimensionaron para que no fueran de pérdida alta y la verdad es que ahorita vamos a llegar a esa parte, pero el proyecto nunca ha usado nada de bombeo, utilizándolo bien, no necesitamos nada de bombeo y garantizamos los 2 y medio kilos dentro del distrito. Hay 9 kilómetros de tubería de tramo muerto, una línea principal de 54.4 kilómetros de poliéster reforzado de fibra de vidrio que va de un metro y medio a un metro 200 y 400 y pico kilómetros de PVC para las líneas secundarias. En total son casi 500 kilómetros de tubería para llegar a las parcelas con el agua presurizada y limpia. Los cruces que tuvimos que hacer de la presa del Jocoque, la presa derivadora del Jocoque, tenemos que regular presión porque la presa Calles tiene un rango de movimiento de la cota 1993 a la 2019, entonces estamos hablando de bastantes metros de carga y el polietileno no tiene fibra, entonces es un material que no aguanta muy bien la presión, es bueno en bajas presiones, en malas presiones sufre. Entonces, se pusieron unas válvulas para regular sólo cuando la presa está en cotas altas. La plataforma de filtrado es de grava y arena, le dicen media granular filtrante y es muy buena para remover sólidos, estamos removiendo sólidos mayores a 100 micrones, la cinta te permite hasta 120, entonces no tienes problema y esa plataforma tiene una capacidad de crecimiento importante cuando hay agua suficiente. Luego hay unas bifurcaciones para salir por ambos lados hacia el distrito, los agricultores, cada quien tiene su propia mente, no es un operario que usa todo, sino que son dos mil cuatrocientas cabecitas que deciden qué hacer y qué no hacer en diferentes momentos, entonces las concentraciones de flujo, aún con actividades que son esporádicas, como puede ser el tema de fertilizar, que requiere estar en sitio, llegan a ser pesadas, entonces hay que tener un poquito de holgura en los proyectos y esto de tener líneas y usar algoritmos de cálculo que te permitan variaciones cuando hay un uso no preestablecido, no estricto, es algo que tienes que prever en este tipo de proyectos. Hay unas bifurcaciones y unos puntos de seccionamiento, de manera que cualquier punto intermedio entre estos que requiera mantenimiento, se parte esa sección y el resto del distrito sigue operando. Entonces, la planta, cuando tú tienes un cultivo como el arándano, que llega a valer más de un millón de pesos el establecimiento de todo eso, pues no quieres perderlo porque se rompió un tubo, entonces tienes que darle certidumbre al productor para que pueda hacer este tipo de inversiones. Hablando de tecnología, yo creo que esta es la parte más importante del distrito y va a hacerse más conforme el proyecto se avance. ¿No está regresando? ¿Podrán regresarle un par de slides? Ese, 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 gracias. En el software que se tiene para el distrito, que se llama AcuScope, se tienen todos los usuarios que están ahí, qué parcelas son, están georreferenciadas y dentro de las parcelas los bloques de riego que tienen, no pueden regar todo el mismo tiempo, se riega por un periodo más o menos de una hora por bloque, una hora quince, y más o menos se riega con diez litros por segundo, poquito menos de una hectárea. Entonces, se calcula lo que la planta va a estar consumiendo y en base a eso se programa una dotación de agua. También del software, estableciendo todos los parámetros de comunicación y todo que en algún momento se tuvieron y que luego se han dejado por los cambios de administración, etcétera. Podemos monitorear flujos, presiones, velocidades dentro de la tubería, condiciones anormales, condiciones favorables, etcétera. Y la parte más interesante es la parte de administración de riego, la cantidad de agua que le vamos a dosificar a la planta. Yo puedo tener un sistema muy eficiente, que me entuvo el agua desde la presa calle hasta el distrito, luego hasta la parcela, y dentro de la parcela riego por goteo, pero si le aplico el doble de agua de la que la planta requiere, de todos modos desperdicé la mitad. Mi eficiencia podría haber sido el 90%, quitando únicamente vapotranspiración, uniformidad de riego en la cinta, y bajo mi eficiencia a 40%, por un mal manejo. Entonces, nosotros qué es lo que hacemos, tenemos tres algoritmos, uno que está viendo años anteriores, temperaturas, radiación solar, histórica, precipitación pluvial histórica, el algoritmo se llama Blinded Cradle, y con ese podemos estimar qué agua va a necesitar, qué tipo de cultivo, en qué fecha. Estamos viendo históricos. Luego tenemos un segundo algoritmo, que es lo que se llama riego en tiempo real, monitoreamos temperatura, presión, velocidad del viento, radiación solar, y humedad relativa. Y con eso podemos calcular cuánto evapora el suelo, y cuánto transpira la planta, se conoce como evapotranspiración. De una forma muy precisa, se mide cada cinco minutos, 288 periodos me hacen un día, las 24 horas, y calculo esos 288 periodos, los multiplico por los factores de las casas del cultivo, calculo cuánto evapotranspiró la planta, le resto si hubo precipitación efectiva, ese volumen, le sumo si había déficit de humedad de días anteriores, ese volumen, y le mando regar al hidrante ese volumen de agua. Entonces, repongo mi nivel óptimo de humedad, y no estoy quitando todas las condiciones de adivinar, y de prever y suerte, es adaptativo de forma natural. Y encima de eso, nosotros metimos dos algoritmos para compactación de turnos de riego, en función de las horas óptimas para aplicarlo. Cuando hay alta temperatura, alta radiación solar, baja humedad relativa, la evaporación se favorece, y cuando es baja temperatura, baja cero radiación solar, y alta humedad relativa, la evaporación es menor. Entonces, te conviene regar en esas horas de la noche, cuando ya sabes cuánto tienes que aplicar de riego, ya cuando tienes el riego en tiempo real, mandas todo ese riego a la noche. Si el hidrante va a estar operado manualmente, el agricultor no va a ir a regar sus bloques de riego de las 12 de la noche a la una y media de la mañana, y luego el otro va a entrar a la una y media a las tres, todos los días. No lo van a hacer, tiene que ser un proceso automatizado, y esos algoritmos nosotros los hemos implementado, y también un algoritmo que está viendo el futuro, para si va a haber una lluvia inminente, no aplicar el riego, dejar un déficit de humedad en el suelo, para que esa lluvia sea más aprovechada por el suelo, y no se convierta en escurrimiento superficial o percolación. Y la última parte, que no es menor, especialmente cuando tecnificas grupos de usuarios pequeños, es apoyarlos en la comercialización, y no más es como echarle un gallito de gasolina al carburador, no hay que llenarles el tanque, es acercarles gente que les pueda comprar, en esquemas de agriculturas por contrato, que les pueda dar los paquetes tecnológicos, que les asegure la comercialización, y los agricultores son muy hábiles, van aprendiendo y al ratito ya no necesitan los cuates, bueno, siguen trabajando con ellos, si las condiciones así lo permiten y son favorables, y si no, también ya se pueden meter ellos por su cuenta a esos tipos de cultivos ya dominándolos. Entonces, esa parte para un productor de dos hectáreas, no puedo dejarla de mencionar, puede hacer todo lo demás bien, y si no tiene la comercialización, el proyecto no prospera. Este es el liderante parcelario inteligente, esta fue mi primer patente en el 2006, y hablando de ingenieros hidráulicos, el 90 y algo por ciento del campo de México no tiene energía eléctrica. Entonces, cuando decíamos, ¿cómo podemos hacer un sistema de precisión, que dosifique, que riegue de forma automática, que haga todo lo que queríamos sin energía eléctrica? Y la respuesta fue, hay una línea presurizada, tenemos flujo de agua y presión, energía hidráulica. Entonces, lo que hicimos, meter un control de baterías, con baterías de litio, que manda pulsos a unas cosas que se llaman selenoides, que operan con un pulso, son tipo latch, un pulso de 50 milisegundos, de 9 volts, mandaba abrir una válvula de 3 pulgadas, era toda la energía que requería del control. El resto de la energía, la daba la misma agua, del que venía presurizada. Entonces, controlamos en un hidrante, un total de nueve válvulas, una válvula de apertura principal, sostenedora de presión, reguladora, válvulas para inyección de fertilizante, válvulas para drenado del filtro, y válvulas de salida a sección, y todo es con una batería, de 9 volts de litio, que nos puede dar autonomía hasta por 10 años. Entonces, eso fue un reto interesante, ahorita se han fabricado más de mil y pico hidrantes, y este año estamos liberando el hidrante, bueno, este año es 2021, pero estamos liberando la versión 2022, y es el primer hidrante, ya no vamos a fabricar hidrantes que decíamos stand alone, independientes, autónomos, ya todos los hidrantes son para lo que se llama RTI, riego en tiempo real, por las siglas en inglés. Y lo que hacemos es, con información de radio, con comunicación, con una comunicación especial, que no es Wi-Fi, no son las comunicaciones comerciales, es una comunicación industrial, nos comunicamos entre los hidrantes y diferentes antenas que suben a internet, en internet tenemos los servidores y donde estamos monitoreando todos los hidrantes y mandamos las láminas que tienen que regar y con el efecto climático, lo que se va viendo, actualiza lo que se tiene que regar de láminas. Entonces, ese hidrante se controla todo desde el teléfono, también tiene conexión Bluetooth, para que no tengas los tiempos de latencia de ir a internet, al servidor, y luego que el servidor le mande la señal, de tu teléfono también lo puedes abrir y operar cuando estás ahí, cerca. La verdad es que el proyecto involucró en total ocho áreas de ingeniería, la parte agronómica, la parte hidráulica y agronómica, hay un momento que se traslapan tanto que ya no sabes cuál es cuál, topografía, la parte civil, mecánica, eléctrica, electrónica y de control y la parte de software. Hubo los retos de los clubes subacuáticos, la plataforma filtrado y todo el diseño hidráulico en sí, puros retos para este grupo de profesionistas, especialistas de la hidráulica. Y el resultado es lo que ya tenemos, los avances de la construcción, está casi todo hecho, esto me voy rápido, porque no más que jale el control, está hecho prácticamente toda la línea principal, la plataforma he filtrado, la línea principal le falta el cierre de la parte superior, lo que se ve en rojo, las líneas azules ya están, falta una partecita de líneas secundarias, hidrantes falta bastante, casetas, faltan tres casetas creo yo, dos casetas, es muy poco y el sistema parcelario vamos aproximadamente en la mitad. La idea es que ya llegara a regar las seis mil cien hectáreas con riego por goteo. Le pueden adelantar porque esto ya no ya no jala. Ah, es eso, es la computadora. Ok. Muy bien, los puntos azules que se ven son hidrantes que ya están establecidos, los puntos rojos son los que faltan y pues ya el distrito ya está en su recta final y una parte interesante es como en las líneas principales, al principio tenemos que conducir todo el agua, eso era muy caro, las primeras bifurcaciones eran caras porque teníamos todo el agua del distrito, pero conforme nos alejamos ya no más quedaban esas zonas dominadas que les teníamos que abastecer y ahorita el dinero rinde mucho, no hay que hacer mucha infraestructura adicional, entonces metemos una cantidad de dinero y metemos un montón de hectáreas. Muy bien, yo creo que en cuanto al distrito es lo que me gustaría cubrir porque si no, no vamos a poder ver la otra parte que es muy importante, estamos hablando de tecnología y de proponer soluciones, entonces una de las tecnologías que quiero decir cabalmente que ya existe es la tecnología para poder llevar la eficiencia del uso del agua en la agricultura en México y en el mundo al 90 por ciento. Ese beneficio, el menor de sus beneficios y ojo lo que voy a decir, el menor de sus beneficios es el volumen de agua ahorrado, el mayor es la calidad de los productos que tiene, la parte económica, la sustentabilidad que le da y hay un modelo financiero también para hacer estos proyectos autosustentables y es un modelo como de fideicomiso. Yo te ayudo, agricultores que están fregados y en la ayudada se les pone una contribución como un porcentaje de las utilidades arriba de cierta tasa. Ahorita vamos a decir que ganan los 15 mil pesos por hectárea, decir mira, cuando ganes arriba de 40 mil pesos por hectárea me vas a ayudar con un 5 por ciento de tu utilidad, es un impuesto pero es como un pagar de regreso para que yo pueda tecnificar otras zonas y tecnifico otras zonas y hago lo mismo y puedo tecnificar otras zonas, puedo tecnificar otras zonas y del mismo cuero salen las correas. Entonces, la solución técnica, el modelo financiero existe, ahorita lo que tenemos que hacer es la voluntad y el hacerlo. Nos podemos cambiar de presentación, va a haber una sesión de preguntas y respuestas, si hay preguntas al rato las agarramos. Bueno, mientras se abre la presentación les voy a dar el antecedente de cómo llegamos nosotros a esto. En el 2007 empezamos a ver que la Conagua gastaba más o menos el 75 por ciento de su agua en agua potable, de saneamiento y operación de los sistemas Kutzamala y todos los sistemas grandes y más o menos el 25 por ciento del presupuesto iba a cuestiones agrícolas y el uso del agua está al revés, el 76 por ciento del agua se usaba en la agricultura y el público urbano 14 y 10 industrias. Entonces, ¿por qué invierten tanto acá y por qué no invierten acá? La eficiencia global en la agricultura era mucho menor que la eficiencia global en las ciudades y en las redes operadoras que anda alrededor del 50, 60, 70, depende de qué estado, municipio, ciudad agarremos y en la agricultura la media es 30 y algo, ¿no? 30, hay gente que dice que es un poquito menos, hay gente que dice que es 33, entonces, si aquí uso el 76 por ciento del agua y tengo el 33 por ciento de eficiencia, pues hay un rango de eficiencia grandísimo, sin embargo, la inversión se va toda para el otro lado, porque lo acaban de decir en la plática pasada, el uso humano tiene prelación, tiene precedencia antes del uso agrícola y es correcto, no vas a dejar a una gente que se muera de sed por regar una planta, pero el área de oportunidad que veíamos decíamos, ¿por qué no pensamos en sistemas que resuelvan el tema de saneamiento de agua potable y que a la vez ayuden a la agricultura? Y fue cuando nos metimos desde entonces a lo que nosotros decíamos recuperación de agua, no tratamiento de agua, es tratar el agua a un nivel no que no contamine, es un nivel que yo la pueda reutilizar y donde la puedo usar el mejor uso y el que no me acabo la agricultura y la agricultura muchas veces tiene concesionada agua de pozo y tiene aguas superficiales como en este caso el distrito o la presa calles, entonces ahí se cerraba el círculo virtuoso y nos metimos a plantas y nos metimos a buscar formas y decíamos cuál es el método más eficiente y todo y gracias a Dios como no estamos en plantas no entras con lo que se llama ceguera de taller, cuando tú llevas toda una vida haciendo algo ya no te cuestionas muchas cosas, las quieres hacer como todo el mundo las ha hecho como tú las has hecho por muchos años y aquí no, aquí nosotros entramos a ver, vamos abrigando todo lo que hay, en investigación y desarrollo yo siempre digo la investigación es el 80%, el desarrollo es el 20%, entonces investigar todos los procesos que hay, todos los procesos que pueden funcionar, todo y veíamos que el tema de las plantas, el costo de operación era un tema, México construía muchísimas plantas con apoyos federales en aquellos ayeres, pero operaban bien, yo creo que una cuarta parte, aquí hay gente que ya no son pedradas, ya no es en tu año Alfredo, pero es la verdad, cuando son caras de operar se las entregan a un municipio que es deficitario, pues no las opera, no paga el recibo y las termina por no dejar, entonces no nos metimos en plantas por la necesidad de recuperar agua para otros usos, no por tratar agua para no contaminar, les estoy diciendo honesto, implícitamente lo haces, pero realmente era para recuperarla y ahorita llegamos a una solución que nosotros denominamos como plantas orgánicas, orgánica es porque trabajamos como de la mano de la naturaleza, hay muchas cosas que la naturaleza hace por sí sola, por mucho tiempo se encargó de limpiar el agua, de limpiarla, potabilizarla, todo, los ríos cuando cayó el agua tenían procesos aerobios, conforme el agua se movía y se iba limpiando, el proceso de formación de hidrocarburos es un proceso anaerobio también natural de cuerpos de dinosaurios y otros seres vivos que se van degradando en forma anaerobia y crean hidrocarburos y un montón de cosas que la naturaleza hacía cuando tenía chance, cuando tenía suficiente capacidad para un X nivel de población, cuando empezamos a crecer en volúmenes importantes y cuando empezamos a concentrarnos en zonas urbanas rebasamos los medios naturales, nosotros decíamos bueno, cómo hacemos esto de la forma más natural posible y que decíamos que hay, procesos de bacterias, gravedad, luz solar, son cosas que nos da la naturaleza, procesos biológicos, entonces nos metimos con esa filosofía a recuperar recursos a partir de aguas residuales, aquí son especialistas ustedes, pero siempre que hago la pregunta de qué porcentaje de agua completamente pura es un agua residual de una ciudad, me toca oír respuestas que no doy crédito, aquí ustedes conocen este tema entonces me van a dar la respuesta correcta, pero la respuesta es, normalmente es más del 99% de esa agua completamente pura, menos del 99.9%, discúlpenme, la contaminación en DBO, DQO, solo expendido se miden partes por millón y una contaminación típica de un agua residual municipal, estamos hablando de 300 de DBO, 600 de DQO, donde el agua es cara, se va más alto porque la gente usa menos, entonces ves 500 de DBO, demanda bioquímica de oxígeno, mil de DQO, pero mil partes por millón o miligramos por litro es el punto 0.1%, ya cuando lo llevo a porcentual, el resto es agua y esa agua, también no se asusten, es agua que ha pasado por dinosaurios, ha pasado por ríos, ha pasado por el mar, ha pasado por muchísima gente, es la misma agua, esa no se regenera, no se transforma, nomás se convierte, se mezcla, se limpia, se ensucia, es la misma, entonces que no nos haga ruido limpiar agua residual, lo hemos venido haciendo, por eso tenemos agua para tomar ahorita y agua salada y todo lo demás, entonces nosotros aguas, plantas de recuperación de recursos a partir del agua residual, 99.9% decimos que es agua pura y hay otra parte importante que son residuos orgánicos, orgánicos son cadenas de carbono, las proteínas, los carbohidratos, las grasas son cadenas de carbono, de eso estamos hechos todos, las plantas cuando les echamos agua dicen que producen oxígeno, yo digo que no, las plantas se roban el carbono del CO2, no producen oxígeno, producen oxígeno porque es lo que no necesitan, ahí te va tu oxígeno, échame el carbono y el carbono lo sintetizan con agua, con H2O y crean cadenas de carbohidratos. Entonces, nosotros ese 99.9, eso es en agua residual municipal y ese 99.9 y ese 0.1%, ese es el que el de carga orgánica es el que aprovechamos. Entonces, aquí voy a hablar de dos cosas, dos formas de digerir la carga orgánica, primero la convencional que eso lo conocen todos, ustedes hoy en las plantas dicen procesos de aeración, procesos aerobios, si yo tengo que remover 100 kilogramos de EQO y los quiero hacer con medios de aeración, mi carbono que está en forma de carbohidratos, proteínas, grasas, le meto oxígeno y qué es lo que voy a producir, pues voy a producir CO2 y es un proceso exotérmico, produzco un poquito de calor, la energía que le meto se transmite un poquito de aumento de temperatura, más o menos la mitad del carbono lo va a convertir a CO2 y la otra mitad se me viene en forma de lodos, que luego hay que hacerles un proceso de digestión, el efluente se va a llevar del 5% al 10%, un efluente bastante limpio, el proceso es muy bueno, funciona y se ha hecho por muchos años, 1913 se inventó el proceso de lodos activados a aeración extendida y produce un efluente de buena calidad, que es lo malo, que pues en altas cargas, en procesos industriales no funciona muy bien y también tiene cierta sensibilidad de inhibidores tóxicos, pero lo más malo o lo feo es que consume mucha energía, yo digo que las plantas de tratamiento, haciendo un símil con la iluminación, con la luz, son los focos incandescentes del agua, funcionan, por mucho tiempo era lo único que había, criticar eso sería como escupir para arriba, de ahí luego fuimos haciendo las otras mejoras, pero es un proceso que sí consume mucha energía y tiene otros problemas, los lodos, el costo de digerir los lodos es casi tan alto si se va a hacer bien como es el de tratar el agua. Por el otro lado, los procesos anaerobios, que como dato cultural, más de la mitad de la carga orgánica que se degrada en la naturaleza, se degrada por procesos anaerobios, si yo tengo más de 100 kilogramos de DQO y en ausencia de oxígeno, ese carbono lo hago que se asocie con otras partes, carbonos, hidrógenos, oxígenos, se va a convertir en biogás, el biogás típicamente es 65% metano, el hidrocarburo más pequeño, CH4, un 35% CO2 y algunos otros gases, entre ellos el sulfídrico, lo menciono porque hay que tener una atención especial y los lodos llevan ya muy poquito carbono, los lodos de un proceso anaerobio no hay que hacerles nada más y ya puedes disponer de ellos, si los quieres reutilizar hay que desinfectarlos, pero si los quieres meter como relleno sanitario salen con niveles de coliformes tan bajos que ya no puedes, no necesitas hacerles más y el efluente sí sale menos pulido que en un proceso aerobio, pero las cosas interesantes es que esto lo puedo usar para cargas industriales de mil, de cinco mil, de veinte mil, ahorita nosotros estamos haciendo plantas para aceite de palma de coco, de ochenta mil de de cubo y son cargas altísimas, un agua residual municipal estamos hablando de mil y ellos no quieren DAFs, no quieren nada, ellos quieren aprovechar toda la carga orgánica en generación de energía de metano, es una planta que está en, es una compañía que se llama Dinant que está en Honduras. Ese biogás que se produce un metro cúbico, un kilogramo de de cubo nos produce aproximadamente punto veinticinco metros cúbicos de metano y un metro cúbico de metano piensen en dos kilowattora de energía eléctrica si lo meto a un generador y además del calor que tengo en el radiador y en los gases de escape que también lo puedo aprovechar con intercambiadores. Entonces, ese proceso me da, si hay que hablarle bonito aquí al apuntador, me quita la carga orgánica y me da energía. ¿Qué es lo malo de este proceso? Que requiere un proceso de pulimento, vemos que sale con el 15 por ciento, un agua de 80 mil que sale con el 15 por ciento, estamos hablando de 12 mil de de cubo, es mucha carga, entonces hay que meterle procesos subsecuentes. Quiero aclarar que en aguas muy altas podemos lograr reducciones desde DQO hasta el 95, 85 es para aguas residuales municipales. Entonces, se requieren procesos de pulimento y deben ser diseñados por expertos. Y la parte fea es que los procesos anaerobios, cuando la gente los implementaba así como a su suerte, no los autocontenía, no los cerraban y los gases que se producen, el metano que además que contamina mucho y tiene un efecto invernadero potentísimo, el sulfídrico es un gas apestosísimo que kilómetros a la redonda te los deja vetados, entonces hay que tener esos cuidados. ¿Qué es el proceso que nosotros proponemos? Muy sencillo, dos principios que ya existían, llevados al extremo e implementados con la mayor intensidad que se podía. Anaerobios muy robustos para remover la mayor parte de carga, sacamos el efluente y ese sí le vamos a aplicar energía, pero ya no sobre una base 100, sino sobre una base 15, una base 5 y con eso producimos CO2 y lodos, si sigue aquí quedándose un poco colgado, CO2 y lodos que también tenemos que hacer algo con ellos y un efluente ya después de múltiples procesos anaerobios aerobios de muy buena calidad. Aquí que lo interesante que se acuerdan que generamos biogás en la parte de anaerobia, entonces si teníamos 80 kilogramos que removíamos eran 40 kilogramos de electricidad, nosotros estamos requiriendo en los aerobios 15 kilogramos, vamos a tener bombas, vamos a tener mezcladores y metemos infección UV es otro consumo, pero no es mayor a lo que producimos, entonces del mismo cuero salen las correas, tenemos autosuficiencia energética aún en plantas pequeñas y hay plantas como esta de los molinos de aceite de palma que tenemos superávit de 20 a 1, o sea, tenemos 20 veces producimos energía contra lo que se consume para producir esa energía. El calor también se aprovecha calentando el influente anaerobio y las bacterias cuando se acercan a 38 grados centígrados al igual que nosotros están en su mejor momento, en su mayor actividad. Los lodos que también era un tema con los aerobios, los mandamos al tanque de recirculación y se vuelven a procesar, entonces nunca tenemos que poner un proceso de digestión de lodos por aparte, si entran al tren y el único lugar donde retiramos lodos es en los lodos anaerobios que ya vienen digeridos. De ahí viene nuestro nombre, anfibio, de vida en ambos ambientes, sin oxígeno en anaerobios y con oxígeno en aerobios. Y el proceso es tan eficiente que genera energía suficiente para la parte aerobia y la que consume y superávit, dependiendo de la característica del agua. En el peor de los casos, aguas residuales mansitas, que hay remoción de nutrientes, ahí llegamos a tener, es cuando casi salimos tablas de panzazo, pero ahorita todas las plantas que hemos hecho con esta tecnología traen superávit energético y unos son superávit monstruosos. Este yo creo que es el último slide que vemos de esta presentación para brincar a lo que es cómo se integran estas dos cosas. El tratamiento convencional, y ahorita estamos hablando de esto y por favor no quiero que se piense que esto es malo, nomás se pone como referencia tal vez para algo mejor, pero el agua residual se le hace un proceso de tratamiento y obtenemos agua que no contamina y eso lo disponemos en el río, lago, mar, lo que sea, o algún rehuso que nos permita. Si hiciéramos esto bien, un millón doscientas veintidós mil muertes de acuerdo al Waterfax de las Naciones Unidas se evitarían por año. Entonces, esto no quiere decir que no sea una meta aspiracional interesante, sin embargo, hay una parte mayor que es la filosofía de recuperación de recursos. El agua residual lo metemos en un sistema central de tratamiento, separamos los elementos en agua que no contamina, en biogás, que es el… en Procedos de Sanairobios producimos cantidades muy importantes de biogás, la mayoría de la carga orgánica se convierte en biogás y en lodos y esa agua que no contamina, si le metemos sistemas terciarios podemos recuperarla para usos tan exigentes, tan laxos como una agricultura restringida de cultivos no comestibles, ahí no tenemos que hacer nada, de ahí sale directo, pero ya hortalizas con cultivos de alto valor agregado que el agua toca el fruto, necesitamos meterle tratamientos terciarios, desinfección avanzada como si fuera agua potable y entonces lo podemos usar o lo podemos llevar incluso agua potable, reuso directo potable humano, ¿sale? pala le llega es un mugrero que llega del Herma Santiago y de ahí tratan, potabilizan y es agua a veces nitratada, ya quisiéramos que fuera tratada. Y los sistemas de recuperación para el biogás hay que quitar espumas, hay que quitar sulfídrico y se puede quemar en un generador, se puede quemar en un boiler, en una caldera o si se le limpia también humedad, CO2, se puede hacer gas natural comprimido, renovable. Y los lodos con un proceso de desinfección muy simple se pueden conseguir sustratos ricos en nutrientes para la agricultura o para jardinería, los tres elementos se aprovechan. Entonces, tomamos agua residual y residuos orgánicos y tenemos agua de magnífica calidad, energía, limpia y renovable y sustratos ricos en nutrientes, todo eso es para comercializarlo y reutilizarlo y lo buscamos hacer utilizando la menor energía posible generando prácticamente cero residuos en casos de procesos industriales y pocos residuos en agua municipal, los plásticos todos que separen y hay que disponer de ellos de la forma convencional y también se pueden obtener ingresos por bonos de carbono. Ahorita está pagando alrededor de 26 dólares la tonelada de CO2 capturada y lo único que hay que hacer es documentar el proceso, hay entes que hacen eso y te cobran el 20% de lo que tú cobras. Entonces, ahorita si nos salimos de ahí, bueno, les puedo enseñar cómo se ven esas plantas nada más, pero no me quiero meter de más. La tecnología se llama multimedia, bioreactores multimedia y ahí tenemos nueve patentes en este proceso porque el lote parte en el sistema mezclado, el sistema de captura de biogás, el sistema de intercambio de difusores, la campana para la inducción de carriers y recirculación de agua. Entonces, te van partiendo las partes de un desarrollo los licenciados de patentes cuando tienen reuso de forma individual. Entonces, algo que nosotros desarrollamos como un sistema se convirtió en una serie de patentes y creo que no hemos terminado. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Integramos múltiples tipos de biomasa, tiempos de retención muy buenos, control de temperatura y calor, ambientes de múltiples pH para facilitar las diferentes partes biológicas del proceso y trayectos largos de agua. Los reactores no se parecen en nada a una planta, ocupan muy poco espacio y son máquinas de remover carga orgánica. En la medida que nosotros removemos carga orgánica, en un proceso en aerobio, producimos más biogás en la carga, se la retiramos al agua, entonces tenemos un efluente más limpio y el biogás se convierte en energía, entonces tenemos un proceso también más sustentable. Me salto esto, en plantas prefabricadas la hacemos hasta 3 metros 18 de largo y en plantas fabricadas en sitio hasta 28 metros de diámetro y 24 metros de altura y estas son plantas, todas estas están en construcción, mañana iba a estar aquí el ingeniero de Jorge Nevarez Montelongo, es una planta que le estamos haciendo un municipio en Guanaceví, también autosuficiente de agua, es la de agua más mansita que tenemos de todas, trae como 700 de DQO, 350 de DBO y es para obtener agua para reuso en riego. Esta es una planta para Puebla, 60 litros por segundo, mil miligramos por litro de DQO, muy parecida al agua de aquí de Aguascalientes, consume 981 kilowatt hora, todos los reactores que se ven cerrados, no tengo un pointer, pero los que se ven cerrados, que tienen unas espigas, ahí son los sistemas de supresión de espumas y los arrestadores de flama y una serie de cosas y esos son generadores de biogás, los otros son, los últimos son los que son aerobios de pulimento, consumimos 981 kilowatt hora y perdimos aquí el asunto, seguimos teniendo audio y eso, ok. Tenemos, consumimos 980 kilowatt hora y producimos 2.200 kilowatt hora al día, entonces tenemos un superávit de dos puntos y algo a uno, podemos vender esa energía y con eso pagar mano de obra, mantenimiento de equipos, etcétera, hacerla completamente autosustentable, no sólo energéticamente sino financieramente. Y hay más aplicaciones, me adelanto, ese es de tequila, esos son los reactores como salen de planta, el cuerpo mide 18 metros de largo, 3 metros de diámetro, es un reactor completamente cerrado, donde se ven los orificios, se conectan las válvulas de captura de biogás, el supresor de espumas, la válvula de alivio, etcétera y el centro es un manhole y se llevan a sitio, se colocan en el sitio, se prepara previamente la loza donde se van a montar y se conectan las partes internas, digo las partes entre reactores, se arma el tren y ahorita que regrese ven un tren armado. Ahorita estamos, la planta de Guanaceví la vamos a estar montando hacia finales de este mes, y la idea es que queremos romper un récord ahí ya no más para romper paradigmas, pero queremos que en 72 horas esté ya tratando agua. Se transporta en camiones para excesos de dimensiones, es un proceso de lácteos, industrial, el agua al principio del proceso llega a entrar hasta con 22 mil de DQO y tenemos que llegar, hay remoción de nutrientes, tenemos que llegar a NOM01, hay tres reactores anaerobios, dos preanóxicos, un aerobio remoción de carga de carbono, un aerobio nitrificación y clarificación. Y bueno, en fin, si nos brincamos a la última, ya no más para cerrar. Ahorita en preguntas y respuestas podemos agarrar lo que quieran de lo que hemos hablado, pero para cerrar, vamos viendo cómo podríamos integrar estas dos tecnologías, aquí estamos hablando de tecnologías para uso eficiente del agua y la agricultura, gracias a Dios no estamos en, no sé, otro país o algo y decirles en Aguascalientes, México, hay un proyecto, ya lo conocen todos ustedes, acá hay gente que lo conoce mejor que yo, que están ahí todos los días y todos los años. Entonces, aquí esa tecnología de uso eficiente en la agricultura y la tecnología de recuperación de aguas, cómo se puede integrar, el acuífero de Aguascalientes que es un acuífero sobreexplotado, agarra casi la totalidad del Estado, vamos a decir más de la mitad o la mitad a ojo buen cubero, pero desde el punto de vista poblacional agarra el 90 y algo por ciento del Estado y aquí tenemos un comportamiento que siempre ha estado sobreexplotado y aquí empiezan a ver ya cosas bien interesantes, en 2009 el uso que era de 430 millones de metros cúbicos, el público urbano el 25 por ciento y el uso agrícola el 68, el resto eran industriales, pecuario, bla, bla, bla. En el 2018, en el 2020 se parecen mucho las gráficas, estamos usando 427.4 millones de metros cúbicos, pero el uso agrícola ya es el 60 por ciento y el uso público urbano es el 31, la población ha seguido creciendo, no crean que están usando menos agua aquí en la ciudad, ¿dónde se está usando menos agua? en el distrito de riego 01, ¿cuántos se está usando menos? Más o menos 40 millones de metros cúbicos, menos, de 292 a 256 hectómetros o millones de metros cúbicos, eso es con una pequeña superficie del distrito, si esto se hace más, olvídense. Entonces, hay una oportunidad enorme en uso eficiente, ¿sale? y yo creo que ya ahorita gracias a Dios aquí no lo tenemos que probar. Aguascalientes también tiene forma natural su tinaco oversize, imagínense que un tinaco que uno tiene en su casa, le da lo de un día, mil litros o lo que fuera, que es 220 litros por persona por día, cuatro personas, tienes un día de agua, Aguascalientes tiene, si le diéramos agua a toda la ciudad y a todo, tiene un tinaco para tres años en la presa Plutarco Elias Calles, le podemos meter 340 millones de metros cúbicos, y está a 30 kilómetros de la ciudad, entonces está bastante bien, con la elevación adecuada también para que nos caiga por gravedad el agua. Entonces, ¿qué podemos hacer en la ciudad para aprovechar eso? Pues hay muchas plantas en la ciudad que ahorita producen agua de regular a buena, no quiero echar pedradas, pero pues son aproximadamente tres mil litros por segundo entre todas, la ciudad usa 110 millones de metros cúbicos, entonces esa agua se podría tratar a un nivel mucho mayor y regresar a los segundos usos en la agricultura, como es el distrito de riego y otras zonas agrícolas y el agua concesionada a la agricultura se manda a la ciudad, entonces la misma agua se le da a los usos, la ciudad la va a usar por primera vez, la tratamos, la echamos al drenaje, perdón, la usamos, la echamos al drenaje, la tratamos muy bien y se usa para regar. Un agua bien tratada, residual, es mejor que un agua de pozo para regar, ¿por qué? Porque le podemos hacer una estrategia que se llama preservación de nutrientes, nitrógeno, fósforo, lo podemos dejar y podemos, el excedente de agua, mandarlo a la presa Calles con tratamientos adicionales, tratamientos terciarios para remover, preguntaban que qué tiene el agua hace rato el ingeniero Jorge, el agua tiene, pues sí, carga orgánica, tiene nitrógeno, nutrientes y tiene una serie de compuestos raros, hay dos compuestos, bueno, hormonas, la gente que toma y excreta, medicamentos y hay otros compuestos que son de más cuidado, que no se degradan de forma natural, metales pesados, una cosa que lo que dicen PFAS o PFAS que son polifluroalcalis o en inglés le dicen los forever chemicals, no se degradan y pueden estar dando vueltas indefinidamente y también están los siloxanos que son los acondicionadores y un montón de productos tienen silicones que tampoco se degradan y también van a estar dando vueltas, entonces ahí tenemos que degradar todo lo que es carga orgánica, nutrientes y quitar polifluroalcalis, tenemos que quitar siloxanos, y un agua de muy buena calidad, regresar a la presa a calles, hay un efecto de dilución natural porque le suma 40 millones la naturaleza todos los años y de ahí podemos tomar agua para la ciudad de forma magnífica, todavía esa agua pasa además por una potabilizadora. Entonces, hay que hacer, esta solución para aguas calientes le da agua literal de por vida, porque lo único que tenemos que reponer es lo que se evapotranspira, entonces tenemos el agua que toda la que usamos la vamos a regresar en uso agrícola o en recuperación de agua potable y de ahí podemos seguir surtiendo a la ciudad y lo que se reincorpora vía lluvia nos recarga el acuífero y nos recarga la presa a calles. Entonces, si hacemos un proyecto de intercambio donde mandemos al distrito de riego, vamos a decir, ahorita el esquema como está, se usan 115 millones de metros cúbicos en la ciudad y 91.4 de aguas residuales se va a otros lados, la Niágara y otros lados y la presa calle le surde 32.5 millones de metros cúbicos al distrito. ¿Qué es lo que podemos hacer cambiando eso? Podemos regresar 91 millones de agua tratada, 32.5 se van al distrito de agua tratada y el resto se van 60 millones prácticamente con tratamientos terciarios a la presa Plutarco Elías Calles. Esa agua todavía va a pasar por una potabilizadora, o sea, olvídense de que es una agua de mala calidad, ya la quisiéramos para un domingo muchísimos lugares de México, incluyendo Calvillo, perdón por la referencia de Calvillo, pero es un tema de nutrientes terrible que todo el mundo lo conoce y que algo se debería hacer al respecto. Entonces, el volumen que tenemos en la presa Calles nos permite cumplir con las normas internacionales que hay de dilución y de limpieza, estamos hablando de que te piden 180 días de almacenamiento cuando tú tienes un reuso indirecto potable humano en un cuerpo de agua, te piden 600 metros lineales donde está tu toma de agua, a donde descargas tu recuperación de agua, tu agua recuperada, tu agua tratada con terciarios, todo eso lo cumple la presa Calles pero en exceso y esos 91.4 millones de agua que se recuperan de la dotación que hay del volumen sustentable malo que se regresa, se va al distrito, perdón, se va a la ciudad, entonces ya la ciudad nada más va a tener una extracción de pozo de 23 millones de metros cúbicos, le estamos ahorrando 91.4 millones de metros cúbicos al acuífero, entonces si vemos cómo se podría comportar, ah perdón, también aquí en el distrito estamos recuperando agua de pozo de gente que tenía concesiones de pozo, estamos recuperándola, entregándole agua tratada de la presa Calles que es otro beneficio, tratada de la ciudad o de la supermería superficial de la presa Calles, entonces ese déficit que andaba en los ciento veintitantos millones lo podemos bajar a que sea nueve millones con ese solo proyecto, es un solo proyecto, ahora si empezamos a agarrar zonas tecnificadas agrícolas, pues podemos bajar todavía más y si mejoramos algo de eficiencia en otros lados, bajar más y más y más y podemos darle sustentabilidad al distrito de por vida. Entonces, en resumen, al Estado, sí, disculpenme, se me lengua la traba seguido, tengo un problema de que hablo una velocidad y luego pienso en otra, entonces voy adelantado y luego me regreso y bueno, está un divorcio ahí entre el cerebro y la boca, por eso digo tanta soncera. ¿Cómo podemos llegar al superávit? Uso eficiente, principalmente en la agricultura, eso es donde está la mayor área de oportunidad, control de sobreexplotación de concesiones, hay casi 100 millones de metros cúbicos de control de sobreexplotación, eso se tiene que evitar, se tiene que parar. Y la otra es proyectos de reforestación, el agua cuando va pasando por arriba en una nube, yo voy viendo para abajo y si siento caliente ahí digo aquí no me voy a sentar porque está caliente me voy a quemar pues con lo que me siente, entonces me sigo, y me sigo y donde está frillito que se condensa, pues donde hay son las verdes que el sol absorben los árboles, es menos temperatura y hay de forma natural mucho más precipitación, entonces la reforestación te ayuda a mejorar precipitación. Entonces, volviendo, y hay más cosas que se pueden hacer, ahorita agarré en un pareto las más importantes, claves para sustentabilidad universal, no es de Aguascalientes, es de todo el mundo, todo México, todo el mundo, uso eficiente, recuperación de aguas de forma responsable, si es para la agricultura no es que le doy una pasadita y lo mando con coliformes y todo y al rato tengo enfermedades gastrointestinales a dos manos, si es para la agricultura lo hago muy bien, una desinfección minuciosa para que este cultivo se pueda mandar a donde sea, cumpla con normas internacionales y no enferme absolutamente a nadie y si es para uso potable pues lo mismo y el reuso, pensar en el reuso más conveniente, más estratégico, si yo tengo que tratar un agua residual municipal para llevar a la agricultura, literal lo puedo tratar gratis con las tecnologías que hablamos ahorita, de recuperación de recursos, aprovechando el biogás, todo lo demás. Si lo quiero llevar a reuso directo o indirecto humano, tengo que meter más procesos, posiblemente media granular filtrante, sistemas de absorción, tal vez sistemas de intercambio iónico para quitar minerales, tal vez membranas, micro, nano, ultra, filtración, osmosis inversa y osmosis inversa no la uso porque es carísima, con nano filtración bien hecha puedes remover todo, incluyendo pifas y todo lo demás, pero me cuesta mucho más, entonces si yo puedo usar un metro cúbico en la agricultura, para qué lo llevo a reuso directo humano y uso agua en la presa para riego, no estoy diciendo claro, úsala donde más fácil la puedas llevar y menos te cueste y lo puedas hacer. Entonces, a fin de cuentas eso es lo que les tenía que comentar y pues bueno, ahora sí estoy para lo que se tengan que aclarar. Pues de entrada darle un gran aplauso a esta cátedra. Y luego mandamos los datos de facturación, señores, con este curso rapidísimo de todo este tratamiento que requieren las aguas en aguas calientes. Tenemos oportunidad para una sola intervención porque se nos ha colgado mucho el tiempo desde la primera ponencia, no desde ahorita. Una sola participación, por favor, sería a través de las personas que están aquí presentes en el Salón 5, voy para allá, Frank, del Foro 13 del Complejo Ferrocarrilero 3 Centuria. Recordar que estamos en Facebook saludando a quienes se han conectado a los trabajos, especialmente al ingeniero Arturo Estrada Ramírez que está fuera del Estado pero nos está siguiendo, él les forma parte de la Asociación Mexicana de Hidráulicas. Van a ser dos muy breves, a mi tocayo, por favor, con mucho gusto. Si me permites, Frank, le cedemos el micrófono aquí al ingeniero. Sí, nada más serían dos aspectos que se me quedaron en la cabeza. ¿Cuál es la eficiencia que tienen las la nueva tecnología que nos has presentado con respecto a la que tú mismo hacías con fechas anteriores? Ese sería uno. Y otro, me parece adecuado todo el utilizar el agua de la presa calles, sin embargo, también subirla hasta allá es demasiado costoso. Entonces, ¿por qué no pensar en a lo mejor no llevar tanta agua hacia la presa calles, pero si no elegir alguna otra presa que esté más cerca aunque su volumen sea más pequeño y evitar así el costo de energía? Sería todo. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿en qué difiere esta tecnología de la que usábamos antes? La que usábamos antes, que aquí hicimos nuestra primera planta en Aguascalientes, no era Refugio Peñuelas, Pabellón de Artegas del Distrito de Riego, y esa planta tenía dos tecnologías, una que le decíamos CBR, que es las siglas en inglés de bioreactor combinado, el tanque donde sienta el rotor, que es lo que se ve, es un tanque de ocho metros de profundidad. En ese tanque de ocho metros de profundidad no inyectamos aire en ningún momento y el agua la inyectamos en una parte relativamente profunda. Entonces, en la parte inferior creábamos una zona Anaerobia, esa zona Anaerobia hacía lo que estamos hablando, hasta el 70% de la carga orgánica la removíamos con procesos Anaerobios sin necesidad de meter sistemas de aireación y sí producíamos biogases, pero en la parte superior metíamos un sistema de recirculación de agua con disponibilidad de oxígeno de un proceso aerobio que se conoce como RBC, Rotores Biológicos de Contacto, donde la película, la biomasa se adhiere a una película de polietileno y está sumergida parcialmente, 40%, entra en contacto con el agua, agarra la carga orgánica y luego la sacas a respirar y el 40% del tiempo, 24 segundos del minuto está sumergida agarrando comida y 36 segundos está respirando. Esos rotores son muy pesados, son muy grandes, tienen muchos metros cuadrados de polietileno, pero como están montados sobrevaleros, el consumo energético para mantenerlos girando es muy, muy bajo, mucho menor a comprimir aire en un tanque, bajarlo hasta el fondo, romper la burbuja en un difusor y que ese aire, sólo cuando sube, que tiene intercambios de oxígeno a veces menores al 20%, en el trayecto que sale el difusor a que llega a la superficie, le está transfiriendo oxígeno a la bacteria. Entonces, es muy ineficiente, inherentemente es muy ineficiente el proceso de aeración extendida de inyección de aire. Entonces, y la película fija en rotores es mucho más eficiente energéticamente, nosotros nos sentíamos felices con eso porque la eficiencia energética era muy alta, nos dieron un premio en el 2011, nos reconoció la Conagua como el proceso más eficiente en plantas de tratamiento, fue el presidente Calderón y fue el OEGE, entonces el ingeniero Roberto Contreras que estaba de gerente nacional de saneamiento, al principio llegó escéptico después ya éramos cuates y no es una tecnología mala pero el biogás que producíamos en la parte del bioreactor combinado, nos sentíamos contentos con oxidarlo, con la parte de oxígeno disuelto, decíamos misión cumplida, ya no sale como metano, no daña la capa de ozono, no me produce olores, el sulfídrico también lo precipitabas como azufre elemental, entonces estábamos bien contentos porque limpiábamos el agua, pero estábamos perdiendo de vista la parte de recuperación de recursos, si ya generé metano ¿por qué no lo capturo? ¿por qué no lo aprovecho? Y vamos siendo más intensivo el anaerobio todavía para generar más metano, para remover más de la carga, no el 70, el 80, el 85, el 90 y eso lo capturo como biogás y ya mi proceso aerobio no más cuido que sea eficiente pero tengo todo este montón de energía que generé, consumo esto acá y me queda energía. Entonces, el otro proceso no es malo, con los activados le pone una friega fenomenal energéticamente hablando y es bastante buen proceso cuidándolo pero no tiene nada que hacer con MMBRs. Tuvimos un santo intermedio que se llamaba CBBRs que era Combined Baffled Bioreactors una patente del 2017 y rápidamente eran unos reactores por etapas separados pero rápidamente salió el MMBR y también opacó el CBBR en rendimiento y no son malos, son dos tecnologías que tengo ahí que tengo las patentes que de hecho me dicen que las debería vender a otras gentes para que las explote son mucho mejores que las plantas de los activados entonces hay que construirlas bien hay que operarlas bien yo sí lo tengo que decir también si tú paras un rotor de esos se pone una carga excéntrica en el rotor impresionante porque se engrosa la biomasa que queda sumergida y la parte de arriba se seca y se cae entonces traes un peso excéntrico terrible entonces si tú paras un rotor por horas o días vamos a decir dos, tres días se te desbalancea terrible entonces tienes que hacer un proceso de balanceo quitando la biomasa sumergida para que vuelva a operar y eso la gente no lo hace y luego me dice oye me está andolata el rotor está haciendo un ruido el motor reductor y todo pues sí pero el proceso es muy bueno su defecto mayor su pecado es que no recuperar recursos nomás limpiaba el agua era el scope la tradición de la visión anterior a la otra era de perdón mira sí buena pregunta buena pregunta pero te la voy a dar dos soluciones buenas si tú lo tienes que regresar de bombeo son treinta y tantos kilómetros y tienes como sesenta metros de altura que tienes que bombear depende si vas al distrito o vas hasta la presa calles pero esa agua también tiene presión de bajada entonces tú puedes meter un sistema que se llama de turbinado bombeo entonces el agua que viene bajando le quitas presión no con una válvula matándola sino que le quitas presión con una turbina como las presas hidroeléctricas y del otro lado con esa misma flecha sin pasar por un motor te ayuda a subir agua limpia entonces traes un intercambio de energía del agua que baja al agua que sube superior al 90% con un buen sistema de turbina o bombeo no hay motores eléctricos por medio entonces no tienes un costo energético grande y si lo pones en otro embalse que esté más bajo que llegara por gravedad de las plantas de aquí luego vas a tener que de todos modos bombearlo para mandarlo a la ciudad entonces como que no te salvas muchote ese es el razonamiento Inventor Frank Vega soy portavoz de una felicitación de otro científico aguascalentense que lo está siguiendo por Zoom el doctor Arturo Solís Herrera creador de la fotosíntesis humana que me pide que quiere una reunión con usted con mucho gusto porque él ha hecho un descubrimiento un análisis en qué partes del mundo hay menos COVID como Taiwán que estamos hablando de dos mil casos dos mil muertos la provincia de Nueva Escocia en Canadá algún condado de California o Paraguay o algún país bajo y él sacó una relación que el agua municipal de los países de África también que hay casos el oxígeno suelto estamos en un 6% y el agua de México Estados Unidos y además estamos en un 2% y con su explicación dice quiero hablar porque a lo mejor podría salir de aquí de esta plática una solución a la pandemia del COVID-19 con su tecnología y los conocimientos del doctor Arturo Solís Herrera que lo está viendo ahorita en Zoom me pidió que le mandara a felicitar y que quiere conocerle muy bien gracias vamos a intercambiar hablando de intercambios le intercambio el micrófono tenemos unas preguntas de las personas que nos siguen a través de Facebook les agradecemos recordándole que estamos transmitiendo en directo desde la Asociación Mexicana de Hidráulica Nacional y la Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Aguascalientes son tres ingeniero ojalá tengamos la oportunidad de escuchar sus tres respuestas pues igual ya en novedad del tiempo del abanico de opciones que se han comentado en los últimos años para resolver la problemática de Aguascalientes y viendo las tecnologías que hoy se comentaron ¿cuál sería la solución que usted propone para garantizar el abasto de agua de calidad para Aguascalientes? De los anteriores soluciones para surtir agua aquí se han manejado muchas jalar agua de Zacatecas de una cuenca con disponibilidad entrecomillada una que sí tiene disponibilidad real es Nayarit Nayarit tiene agua a lo bruto está la yesca el cajón es una cuenca la sierra y cae la precipitación y tiene muchísima agua pero es una distancia brutal y un costo de bombeo enorme y se ha manejado también se manejó en algún tiempo recarga directa del acuífero es el reuso indirecto potable humano entonces mandar agua al acuífero de regreso para volverla a explotar desde el punto de vista de inversión de capital todas son más caras y desde el punto de vista de costo de operación todas son mucho más caras por la energía que se requiere en una teníamos que brincar dos veces la sierra viniendo de Nayarit y son cientos de kilómetros de tubería y los bombeos de eso es un dineral y no estamos atacando el problema de uso eficiente y nada nada más gasto mucho dinero pues déjame ver quién más me presta o a quién más le pido le robo le agarro no es un problema no es una solución holística de usar mejor los recursos y aprovecharlos mejor la de recarga de agua del acuífero yo le veo dos problemas muy grandes salvo que se lo dejara a un ente privado con unas penalizaciones endiabladas alguien muy profesional yo no se lo dejaba a una administración pública porque tú puedes tener en una administración a la madre Teresa de Calcuta y en la siguiente administración tienes al maligno más al Capone entonces no puedes confiar en que a un proyecto que puede ser muy loable muy bueno que se podría hacer bien etcétera no lo puedes confiar en una administración pública México no tiene esa madurez que me disculpen lo digo con pena pero es una realidad y energéticamente tratar un agua para recarga de acuífero es carísimo tenemos que irnos a membranas tenemos que irnos a oxidación avanzada de ozono y si algo sale mal contaminamos todo el acuífero es como tener una plantita y mando el agua de regreso a mi tinaco pero si algo sale mal ya vale un sorbete todo el mundo se va a enfermar en la casa o tengo que poner filtros en cada toma que sería filtros en cada pozo sería carísimo este proyecto energéticamente es autosustentable desde el punto de vista de eficiencia hídrica es el mejor estás incidiendo directamente en mejorar eficiencia del mayor usuario de agua del estado que es la agricultura ya lo vimos ahorita ya ahorita ya hay datos duros para eso y no hace un año son más yo agarré los tres esquemáticos 2009 2018 y 2020 pero ya vimos una reducción marcada del 8% en volumen 40 millones de metros cúbicos simplemente eficientando el uso agrícola y si al agua le damos rehusos de aquí mismo tenemos para surtir aguas calientes de por vida de por vida cuánto nos vamos a tardar en verlo no lo sé no lo sé somos bien chistosos como de repente esta es la solución para los temas de agua del mundo no para aguas calientes uso eficiente recuperación de aguas para segundos usos y un reuso estratégico el que más sentido haga monetariamente desde el punto de vista de salud desde el punto de vista de todo entonces para mí esta es la solución muy bien ingeniero creo que con esta respuesta que acaba de usted dar se atiende también la segunda pregunta en redes cuáles serían los obstáculos técnicos sociales y financieros a vencer para implementar una solución como la que se plantea entonces creo que de alguna forma se atiende también finalmente en esta tercera pregunta proveniente de redes sociales para dar paso al último comentario aquí localmente ¿cómo califica la importancia de la coordinación y gobernanza entre los tres órdenes de gobierno en los proyectos hídricos de Aguascalientes? Bueno la segunda pregunta con todo respeto creo que no está del todo contestada con la primera parte no hablamos de aspectos sociales y eso es tan importante como los aspectos técnicos yo cuando era recién egresado me comía algo a puños no sé cómo dice el dicho pero eso me lo comía a puños y yo todo y las soluciones técnicas y todo y luego nos damos cuenta de que si no lo sabemos comunicar si no lo sabemos vender cabiliar todo los proyectos los mejores proyectos no vuelan entonces hay una parte social muy importante en esto y el error número uno de la Conagua es que cuando quiere hacer esto que lo ha hecho así como en casos aislados o los municipios es que quieren llegar a hacer las cosas por decreto por ejemplo ahorita en este proyecto que digo una pieza clave 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 los usuarios del Instituto de Riego ¿por qué? porque ellos son los dueños del agua y la presa históricamente desde hace más de 100 años o 100 años entonces si llegamos por imposición hoy te voy a agarrar el agua y no sé qué va a tener un costo social tremendo y además es una tontera porque usándolo bien para todos hay y para ellos mejor aquí empezamos al revés aquí tecnificamos a los usuarios del distrito ahorita yo me atrevo a decir que no hay un solo usuario en el distrito que regaba rodado y que ahorita regó por goteo y diga yo me quiero regresar al rego rodado no hay uno solo no se dan cuenta lo difícil que es que nos pongamos de acuerdo en algo en este mundo hoy en día hay gente que la tierra es plana y las vacunas no funcionan y Beto a saber que tantas cosas entonces no estoy diciendo que todas las vacunas son perfectas pero que funcionan entonces hay cosas que son tan obvias que no nos podemos poner de acuerdo y en esta sí coincidimos todos aquí está el ingeniero Jorge Delgado jefe del distrito desde hace muchos años se fue unos añitos ahí a la playa a agarrar sol y luego ya regresó otra vez pero la verdad es que no sé cuál sea tu impresión Jorge si hay usuarios que ahorita digan yo me quiero regresar al riego rodado no al contrario quieren tecnificarse ya de aquí en adelante están pidiendo a gritos que se tecnifiquen ya anteriormente cuando iniciamos pues sí había mucha resistencia por parte de algunos usuarios porque pues ellos venían tradicionalmente regando rodado y y con la tecnificación por goteo dice no pues no se va la planta no va a producir porque le estás dando muy poca agua pero ahora ya con el tiempo se ha incrementado bastante la productividad en el distrito de riego ya todos quieren están pidiendo a gritos la tecnificación entonces pues fue un paso muy importante y pues gracias a la a la intervención también a la insistencia del gobierno del estado verdad para impulsar este proyecto en su momento entonces pues es un proyecto muy importante y es la punta de lanza a nivel nacional de los distritos de riego bueno ese tema de los agricultores yo estoy convencido que cualquier proyecto de intercambio bien llevado es lo mejor que le puede pasar a los productores yo te voy a dar a tecnificar te vas a ahorrar agua te voy a mandar agua de calidad para que metas hortalizas de exportación nada más te pido que me prestes tu agua el pagarle la tecnificación a ellos más la infraestructura de ida y vuelta más todo es más barato que cualquier sistema presa acueducto cutzamala zapotillo realito el acueducto de querétaro el monterrey seis que quisieron hacer con 48 mil millones de pesos 362 kilómetros del panuco a cierro prieto y los 120 kilómetros de monterrey hijo de su madre como puede ser hermano pero bueno esa es la única cancioncita que no sabíamos ah no hay agua ah presa acueducto no hay agua presa acueducto y luego ponte la de presa acueducto otra vez entonces la verdad es que a veces tenemos zonas de riego aledañas usando el agua terrible a veces usando un agua de magnífica calidad y nosotros tomando chapopote en la ciudad la zona de la laguna la presa Francisco Zarco un agua de sierra cristalina esas como para embotellarla y venderla Lerdo Gómez Torreón San Pedro Matamoros todos los municipios que están ahí un agua chapopote arsénico radio selenio yo digo tomas agua y la llave ahí y en seis meses brillas en la oscuridad entonces la verdad es que y estamos viendo opciones el monterrey estaba la zona de la laguna estaba considerando en algún tiempo conectarse al acueducto del monterrey seis o sea pedir una extensión todavía en monterrey a coahuila como si 360 más 120 480 kilómetros no fueran suficientes échame unos 300 kilómetros más hijo de su madre teniendo la solución ahí el agua de la presa de la zona de riego hay 64 mil hectáreas que se riegan todos los años muchísimo más agua que usa todos los municipios y pasa por la ciudad por el centro limpiecita cristalina y todo y dice no estás para las plantas tú síguete tomando tu chapopote entonces aquí lo que tiene que hacer la parte social es fundamental pero con agua tiene sus hemisferios divididos mientras no empiecen a pensar como equipo de la subdirección hidroagrícola yo no más veo lo de riego agua potable y saneamiento yo no más veo lo de agua potable y saneamiento mientras no veamos que es agua todos ya vale el sorbete nos tenemos que hacer ambidiestros aquí en el buen sentido de la palabra coordinación de gobernanza estos proyectos deben de ser liderados como primer proyecto por jefes de gobierno de gobernadores para arriba y se tienen que vender cuidando que nadie de los actores salga afectado si queremos ser agandalle no va a jalar esto si se va le voy a quitar el agua a los usuarios al rato no se la regreso no va a jalar rato les van a tomar carreteras va a ser un desmadre olvídense se tiene que hacer a ver cómo resuelvo el problema bien para los usuarios cómo resuelvo el problema bien para la ciudad usar el agua yo el distrito de riego le tengo un cariño tengo la mitad de los agujeros pelones que ven aquí son del distrito de riego y el resto son canas entonces le tengo un cariño enorme a ese proyecto no haría nada por comprometerlo entonces tendríamos que hacer el tema de tratamiento muy bien hay la tecnología para hacerlo para poder usar esa agua como debe recuperar ese volumen que al usuario les vaya igual o mejor y la ciudad también va a resolver un problema enorme que se va a agudizar con el tiempo ahorita gastamos 430 millones de metros cúbicos y 130 de ahí son de deuda se hagan de cuenta que todos los años estamos gastando 430 pesos y ahora al banco le doy 130 más y 130 más y 130 más o más conforme pasa el tiempo al rato no se alcanza la realidad ya el agua esa va a ser un mugrero que no se puede tomar y ahí se van a estar desesperados hay que traer el agua a Nayarit potabilizar agua de mar perdón por mi gracias buenas tardes con respecto al proyecto de llevar agua de la presa calles aquí a la ciudad no han analizado la posibilidad de que sería más económico llevarlo primero a los municipios del norte de Aguascalientes o sea si el punto es darle un respiro al acuífero se puede llegar de esa manera sí bueno hay dos cosas que no mencioné porque no te puedes meter a todo el detalle pero si tú tratas agua de buena calidad aquí en la ciudad lo primero que vas a buscar hacer es sustituir todos los usos de agua potable que puedas reemplazar con agua tratada con agua bien tratada entonces si aquí hay procesos de agua industriales todo que usaban un millón de metros cúbicos acá medio millón de metros cúbicos acá en plantas grandes etcétera y les puedo surtir agua tratada como dicen para qué tanto brinco estando tan parejo para qué la mando a la presa para qué llega acá y luego llega por la red de agua potable este cuate ah no de aquí en cortito te mando una línea le dicen líneas moradas pero con agua de muy buena calidad ese es el nombre del juego en el reuso en el tratamiento recuperación reuso y le das agua tratada y ya quitas esa demanda de agua potable en automático si tú quieres mandar agua a los municipios entrarías en algo que se llama reuso potable directo qué quiere decir que estás tratando el agua y la vas a mandar a una potabilizadora y ya va para los usuarios si algo pasa en el proceso si algo se se descompone alguien deja de hacer su trabajo la potabilizadora no va a tener la capacidad de limpiarte el agua como Dios manda entonces vas a empezar a sufrir en tu suministro de agua a la ciudad a la población entonces por eso se usa mucho el reuso indirecto donde tienes 180 días de almacenamiento mínimo en un cuerpo de agua entonces tú mandas agua tratada ese cuerpo de agua si un día te salió algo mal no pinta en el contexto global va a subir tu concentración de db o dq o un punto uno por ciento no no por ciento un punto uno miligramos por litro medio miligramos por litro nada son partes por millón un miligramos por litro ¿por qué? porque se iluye con un montón de otra agua pero cuando haces uso directo tienes un quebranto y no hay amortiguador habiendo dicho eso eso es para gente mayor de edad para gente súper responsable y que hace las cosas muy bien y todo ese es el futuro te voy a platicar en Texas hay un lago que se llama el lago Conroe y hay una hay una cuenca que se llama San Jacinto le dicen San Jacinto River Authority y ellos usaban desde hace varios años reuso indirecto potable humano entonces trataban el agua de las ciudades y mandaban esa agua al lago Conroe y del lago Conroe tenían las potabilizadoras para surtir agua a las ciudades y se empezaron a dar cuenta que año con año con año el agua que salía de las plantas de tratamiento de recuperación de aguas residuales era de mejor calidad que el agua del lago Conroe entonces oye yo mando el agua al lago y se degrada porque allá hay botes hay peces hay algas hay una serie de cosas entonces ¿saben qué? tenemos que irnos a reuso directo pero tenían años trabajando con reuso indirecto años y ya cuando se dan cuenta es que la meto al lago y ya cuando la saco al lago viene más sucia porque son procesos otra vez bien hechos entonces eso a futuro es lo que va a suceder lo que tú acabas de decir pero ya que ya que demostremos que somos mayores de edad y que somos responsables y que sabemos hacer las cosas eso va a suceder en el futuro ahorita ten un amortiguador ahí en la presa para que si tienes un quebranto de unas horas de un día de X no te haga ruido en el contexto global ¿no? muy bien pues de esta manera ingeniero muchísimas gracias ingeniero Francisco X Valdez y Mancas CEO y fundador de Amphibio Technologies si me permite para una reflexión final de esta conferencia presencial del eje 2 de la seguridad hídrica actividades económicas innovación tecnológica y desarrollo pues comentar que estamos hablando aquí con lo que usted nos ha mostrado de obras que perduran de obras que hay que darles uso pero sobre todo y especialmente que cambien realidades yo creo que es lo que estamos viendo con lo que usted nos ha expuesto lo felicitamos ampliamente y una clave muy importante de esto es mantenerlas y mantenerlas con recursos con participación con el esquema social que bien subrayó usted hace un momento pues superar aquellos grandes proyectos de acueductos europeos como se adaptaron en la época colombina en México y pues hoy ver que también la tecnología y la ingeniería mexicana como la que usted nos demuestra nos da mucho orgullo esto es la diferencia entre exterminar ideas tecnologías o proyectos del pasado sino más bien adaptarlos y modernizarlos que eso es realmente lo que se requiere le regalamos un nuevo aplauso al ingeniero pido ahora a nuestro presidente que nos ponemos de pie el ingeniero Humberto Blancarte para que entregue el reconocimiento por favor gracias amigo Paco Valdés ya ves que tenemos mucho tiempo tratando de empujar estos proyectos yo te pediría que pues no cedas que insistas y que nos acompañes porque gente como tú es la que necesitamos para ver que estos proyectos sean una realidad con mucho gusto te entrego este reconocimiento reconocimiento al ingeniero Francisco X. Valdés Simancas eres Javier Javier por su brillante participación como conferencista en el marco del precongreso latinoamericano de hidráulica hacia la gobernanza y seguridad hídrica del estado de Aguascalientes con mucho orgullo te entregamos este reconocimiento muchas gracias tienes que levantar la cámara muchísimas felicidades muchas gracias ingeniero en lo que estamos en esta fotografía conmemorativa vamos a pedirles una nueva pausa de dos minutitos para sanitizar otra vez la sala de trabajos les invitamos al servicio de cafetería gracias volvemos enseguida gracias